El jueves, la morenista Delfina Gómez tomará las riendas del Estado de México, que encabeza la lista de entidades con más denuncias por robo a transportistas y robo de transporte colectivo. De acuerdo con datos del gobierno federal, de enero a julio, se denunciaron 2.426 robos a transporte, lo que representa el 23% de todo lo denunciado a nivel nacional. En cuanto a robo de transporte público, se hicieron 3.835 denuncias hasta julio, más de la mitad de las denuncias por este delito en todo el país.